Rafah, la ciudad donde se refugian más de un millón de palestinos, está en el centro de la tensión de la guerra entre Israel y Hamas en Gaza. Es el último rincón de la franja que ha quedado para los palestinos que huyen de los ataques israelíes. Aquí te contamos tres cosas que explican la importancia estratégica de esta ciudad, que alguna vez fue llamada incluso la Berlín de Medio Oriente. Veamos lo primero en el mapa. La ciudad palestina de Rafah está situada en el extremo suroeste de la franja de Gaza. Tiene 55 kilómetros cuadrados. Es el mayor centro urbano en la frontera con Egipto. Y tiene una ubicación estratégica porque está a la entrada del desierto del Sinaí y frente a las aguas del Mediterráneo. Por lo que la población asentada allí se convirtió no solo en un centro importante para la navegación y el comercio de esta región, sino también en escenario de numerosos conflictos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Rafah sirvió de base de operaciones para el ejército británico y eso atrajo a migrantes musulmanes de otras partes de la región que buscaban trabajo. Y desde 1948, cuando se fundó el Estado de Israel, Rafah, como el resto de la franja, estuvo bajo control de las fuerzas egipcias. Pero esto cambió en junio de 1967, pues durante la llamada Guerra de los Seis días, Israel ocupó toda Gaza y península del Sinaí, que era territorio egipcio. Y no fue hasta 1978, tras los acuerdos de paz de Camp David, que Egipto logró que Israel le devolviera la península del Sinaí. Y fue en ese momento que Rafah quedó dividida y la razón por la que comenzaron a llamarle la Berlín de Medio Oriente, pues la línea trazada en el pacto dividió a la ciudad. Unos quedaron del lado palestino de la franja y otros del lado del Sinaí egipcio. Pero desde 1949, en Rafah, se instaló un campo de refugiados que ha servido de hogar a miles de palestinos. Y que en varias ocasiones, durante el histórico enfrentamiento, ha sido devastado por ataques israelíes. La ofensiva israelí en Gaza, tras el ataque del 7 de octubre, que dejó más de 1.200 muertos y alrededor de 250 personas secuestradas, comenzó en el norte de la franja y ha ido avanzando hacia el sur con el objetivo declarado de eliminar a Hamas, el grupo armado islamista que controla Gaza. Y para ello tienen en la mira a Rafah. El gobierno de Benjamín Netanyahu ha dicho que es imposible lograr su objetivo sin destruir lo que llama bastiones de Hamas en esa ciudad gazatí. Según Israel, allí se encuentran miles de combatientes de Hamas y algunos de sus líderes agrupados en cuatro batallones. Además, aquí también opera la red de túneles en la frontera entre Gaza y Egipto que, según Israel, sirve para introducir armas a las milicias de Hamas. Para eliminar su poder militar y poner fin a su campaña, el gobierno de Israel dice que debe vencer a esos combatientes en Rafah. Desde que empezó la ofensiva israelí, la población civil también se ha ido desplazando hacia el sur, huyendo de un conflicto que ya deja más de 34.700 muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas. Como consecuencia, Rafah se ha convertido en el último refugio que tienen los palestinos y su población, que se multiplicó por cinco en los últimos meses. Los desplazados viven allí en pésimas condiciones, muchos de ellos en tiendas de campaña con acceso limitado a servicios y alimentos. Por eso la ONU advierte de consecuencias devastadoras para 1.4 millones de personas, entre ellos 600.000 niños. Y el cruce de Rafah, situado en la frontera con Egipto, es clave para la entrada de ayuda humanitaria. Por ese paso, también han salido cientos de extranjeros que vivían en la franja y lograron huir a Egipto. Estas son las razones que ayudan a entender las graves implicaciones militares y humanitarias de la dramática situación de Rafah. Si te interesa el tema de la guerra en Gaza, te recomiendo que vayas a nuestra playlist Conflicto entre israelíes y palestinos, que allí vas a encontrar muchísimos videos que ayudan a dar contexto a este conflicto. Cuéntanos qué te pareció el video que acabas de ver. Comenta, dale like, compártelo si te pareció interesante. Y si te gusta lo que hacemos en BBC Mundo, no te olvides de suscribirte. Nos vemos en el próximo. Chao.